El pasado 29 de abril, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sabina Orellana Cruz, junto al Gilata David Chuquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, participaron de la octava Feria Frutícola Coca Ancestral y Festival Cultural Maravillas 2023 en el municipio de Cocapata. En la oportunidad, la primera autoridad de culturas destacó el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!